Ahora, en AM1220, la mañana de Ecomedios. En 60 minutos, las noticias más destacadas del día, con Matías Urtac y el equipo periodístico de Ecomedios. La mañana 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 de Ecomedios. Felicitaciones a los muchachos de las claves de la mañana, que comenzamos en el mes de febrero. Pero, ya cambiamos, cambiamos de tema, ya estamos con la mañana de Ecomedios. Segunda edición para esta segunda hora de programa. Tenemos el bloque con Leonardo Despósito y todo el espectáculo, las recomendaciones que tenemos para ir a ver este fin de semana, a ver con qué nos va a sorprender. Ayer estuvimos hablando de los estrenos, flojitos estrenos en el cine, pero también le agregamos otros condimentos que tienen que ver con Harry Potter, Star Wars, Matrix, cosas que algún día vamos a hacer un bloque especial con respecto a esas películas que tienen muchísimos fans y seguidores, ¿no? En todo el mundo. Y para hoy también estaremos hablando con Mariana Leyva y todo lo que hace al mundo de los mercados, las finanzas, cómo está el dólar. Y siempre nos trae alguna que otra noticia más al respecto para compartir y para dejarnos algunas recomendaciones el fin de semana. Ayer estuvimos hablando de cómo detectar algunos billetes truchos de dólares, también en una oportunidad estábamos hablando también de los billetes de mil pesos. Está bueno para que la gente lo sepa, para que no lo engañen con algún billete trucho. Bueno, esto y muchas cosas más aquí en la mañana de Ecomedios. Como siempre, toda la información estaremos repasando también el clima y el tránsito en Buenos Aires, a ver cómo estamos con los principales accesos, las avenidas, las autopistas, las rutas por la ciudad de Buenos Aires y también el conurbano bonaerense. ¿Cómo está la Panamericana? Porque hace algunas horas había algunas complicaciones en la Panamericana, decíamos, en la mano que va hacia la ciudad de Buenos Aires. Esto y muchas cosas más tenemos para compartir aquí en la mañana de Ecomedios en AM 1220. Hoy estamos ahora en esta segunda edición hasta las 12 del mediodía. Después se viene Saradi Tomaso con Tercer Tiempo y toda la programación de Ecomedios AM 1220. Que también nos podés seguir a través de las redes sociales porque estamos en Instagram, en Facebook, en Twitter, en TikTok y en un montón de plataformas digitales. También nos podés seguir a través de nuestro canal de YouTube. Búscanos como Ecomedios, podés ver las transmisiones en vivo y también tener acceso a todos los contenidos exclusivos de Ecomedios. Finalizó la campaña electoral y comenzó la veda hoy temprano a las 8 de la mañana. Desde hoy a las 8 está prevista esta veda que va a durar hasta las 21 horas del día domingo. No se pueden realizar actores públicos de campaña ni proselitismo, tampoco publicar y difundir encuestas o sondeos preelectorales. Vamos a compartir un tema musical en la mañana para arrancar y a la vuelta tenemos todo el espectáculo con Leonardo Despósito y las recomendaciones. A ver dónde podemos salir este fin de semana. Quiero despertarme en un mundo agradable Quiero darme libertad Ya no quiero dar lo que no tiene sentido Solo quiero aquí estar Todas las personas pueden mejorar Todos los caminos pueden ayudar Si estás ahí Si lo deseas Este es mi sueño y el de muchos más Esta es mi casa donde quiero estar Tomar mi sed Viajar en un paro Necesito darme un espacio en el tiempo Ser muy claro al hablar Sin informaciones que castiguen mi centro Solo quiero alcanzar Y todas las ideas Y todas las ideas pueden mejorar Ya no pueden ver Y toda las ideas O sea, Vejar en un paro Y toda la idea Todas las ideas pueden mejorar, todos los proyectos pueden ayudar Si estás ahí, si lo deseas Este es mi sueño y el de muchos más Esta es mi casa donde quiero estar El mar dice, yo caro un par El fútbol es algo muy importante Como para escuchar a cualquiera Y en ESPN están los que saben Viñolo, Clos, Latorre, López, Ruggeri, Fantino, Beltrán, Rubinska, Simón Y todos los expertos que necesitas Viví tu pasión por el fútbol de lunes a lunes El vivo por ESPN Y este pianito nos trae al hombre del espectáculo Leo Despósito en la Mañana de Comedios ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien, bien Acá andamos esperando a ver Qué recomendaciones tenemos A pesar de las elecciones y demás ¿Hay espectáculos para ir a ver este fin de semana, Leo? Sí, hay espectáculos Hay bastante espectáculos para ir a ver Prácticamente todo funciona Hoy obviamente Y mañana por lo menos va a funcionar Hasta las 22 seguro O sea que tienen para ir al cine Tienen para ir al teatro Tienen para ver recitales Museos Digamos, básicamente no hay ninguna restricción Salvo, bueno A partir de las 12 de la noche Del día de mañana Que empieza la ley seca Como pasa siempre antes de las elecciones Y ya, por ejemplo El domingo Ahora que hay algunas trasnoches En los cines Bueno, el sábado no va a haber trasnoches Obviamente Porque se respeta la vida electoral Pero en general hay espectáculos Sí, no hay demasiado problema Bien, ¿y por dónde arrancamos? ¿Qué se puede ir a ver? Vamos a arrancar por algo que a mí me gusta mucho Yo estoy muy entusiasmado con esta idea Que es el ciclo El cultural de culto El cultural San Martín Son las salas que están detrás Esto lo venimos contando bastante Detrás del teatro San Martín El centro cultural San Martín Tiene un ciclo Hemos hablado ya del ciclo de óperas primas Que estuvo durante dos meses Tiene un ciclo que se llama El cultural de culto ¿Dónde están los viernes? ¿Dónde están los sábados a las 21? Sábados a las 21 horas La entrada sale 150 pesos Y tiene tres películas Tres, una por sábado En esta oportunidad Son tres películas realmente de culto ¿Qué es una película de culto? Bueno Es una película rara Por muchas razones O una película que tuvo mala suerte En algún punto Comercial, por ejemplo Pero que con el tiempo fue desarrollando Algo así como una devoción Una serie de fanáticos Que la fueron viendo Y le fueron encontrando valores Y en general son Esas películas que quedan mucho tiempo En trasnoches ¿No? En la Argentina Todos conocemos cuatro o cinco casos Pink Floyd de Wall En los años 80 La canción es la misma Que el documental de Led Zeppelin Que se da en el cine Lorca Perdón En el cine Lara No en el Lorca En el cine Lara Heavy Metal Una película de animación para adultos Que se veía en el cine arte En el cine arte En los años 80 En fin Había como cuatro o cinco películas Que todos los sábados a la noche Estaban en trasnoche Y vos la ibas a ver Y iban siempre a los mismos sábados Entonces la película de culto Es un fenómeno internacional Y en este ciclo Cultural de culto Tenemos tres películas Que son geniales las tres Mañana a las 21 Quien no la vio Esta era una trasnoche obligada En el cine arte Durante toda la década del 70 Va la obra maestra De Brian de Palma Fantasma en el paraíso Con banda de sonido Compuesta por Paul Williams Que además actúa Y es el vigiano de la película Que es una especie de ópera pop ¿No? Donde el director De Scarface De Los Intocables De Doble de Cuerpo Cuenta Una especie de mito de Fausto En medio de La industria discográfica Es muy buena Es muy limpia Tiene momentos de comedia Muy grandes Pero también tiene momentos de tragedia Muy fuertes Todo muy colorido Hay muchísimas canciones Esa es una constante Que tienen estas películas Que en general son películas musicales Que combinan el rock Y el terror Vamos a ver Las tres películas En ese sentido son iguales Y fue una película De culto extraordinaria Dato aparte El personaje del fantasma ¿No? Un tipo que anda con una cara Y que perdió su voz Y tiene que andar con una cosa colgando Como Brian de Palma Era muy amigo de Josh Lucas Fue la inspiración Para el personaje De Darth Vader Tres años más tarde Porque la película Del año 70 No Cinco años más tarde La película del 72 La guerra de las galaxias Del 77 El papa de Darth Vader Es el villano Del fantasma del paraíso Eso va mañana a las 21 Esto es en Sarmiento Y Paraná Del cultural San Martín La semana que viene Va una película Que me encanta Que es la tendita del horror La versión musical De un clásico Clase B De Roger Corman De terror Hay una planta Que se devora a la gente Y quiere conquistar al mundo Pero Es un film muy raro Porque es Aparte de ser una comedia Y ser un musical Con toda música Tipo Motown Y gospel Y todo eso Con mucho ritmo en blues Es también una Una sátira social ¿No? Cuenta lo que era La vida en un suburbio De Nueva York En los años 60 Y la pobreza Y la miseria Y la violencia Mientras cae una planta El día que matan a Kennedy Cae una planta Que se quiere devorar A la humanidad Y tiene Grandes momentos cómicos Aparte de grandes canciones Grandes momentos cómicos La banda de sonido Le hicieron Los que después Iban a ser La sirenita Y la bestia Y Aladdin Así que acá Se alterna a Disney El director Es uno de los creadores De los Muppets Frank Oz Y hay muchos cameos De grandes comediantes Norteamericanos Hay una secuencia Con Bill Murray Y Steve Martin La secuencia Del dentista Seguramente todo el mundo Vio la secuencia Del dentista Que son brillantes Y cierra el ciclo El 27 La película La película de culto Más importante De todo el mundo Que es The Rocky Horror Picture Show Una historia también De vampiros De vampiros travestis Que se quieren ir A otro planeta Y que quieren experimentar Con la sexualidad humana Toda contada con canciones Ironía Y sátira Donde Es uno de los primeros papeles De una muy sexy Susan Sarandon Y muy jovencita Esto es del año 72 También Y tiene Un gran papel Que es el Protagónico El malo villano El bisexual El villano bisexual Que interpreta Un gran cantante Un gran actor De comedia musical Que se llamaba Tim Curry Esto Repito Esto es el cultural De culto Sábados a las 21 Mañana La semana que viene Y el 27 Por 150 pesitos En copia nueva Esplendorosa Y con el sonido Dolby O sea Si no van Es que No les gusta divertirse Eso tenemos en cine Puedo seguir Perdón No respire casi Le dio derechito Derechito Duro y parejo No Porque aparte Me encanta Estas tres películas Están En mi tope De películas Que me salvan la vida Bueno Estas tres están Todas las conozco Pero Le salvan la vida Porque No Está Veo cuando uno Se siente caído Pensado Con cara de nada ¿Qué puedo ver? Bueno Me pongo Fantasma del Paraíso Hola Tiendita del Horror Que Mito Y verdad La vi cuatro veces En cine Un solo día En el mismo día Con diferentes Compañías Con los estrenó Cuatro veces El mismo día En el mismo cine No, no, no En varios cines En varios cines Ah, bueno Sí, sí, sí La primera visión La vi en El Barrio Congreso Y la última en Belgrano Fui recorriendo Toda la tarde Todos los circuitos De cine Viviendo las diferentes Salas Con diferentes compañías Mi hermano Una amiga Un grupo de amigos Y otro grupo de amigos Desde las tres de la tarde Hasta la trasnoche Bueno, pero cuando ya llegó A la cuarta Ya se sabían los diálogos Más o menos Ya las cantaba Claro Y las cantaba y bailaba Como la planta Claro Era muy interesante Bueno, eso fue en el año 87 Larga historia Bueno, eso tenemos en cine Estas tres películas Son muy, muy lindas Muy, muy lindas Y vale la pena verlas en cine Por eso recomiendo Porque están en streaming Pero vale la pena verlas en cine Después tenemos En teatro Hay una obra Muy, muy, muy buena Que va el domingo A las 17 Esto es Antes de que termine El acto eleccionario Pero la función se da Ya averigüé Esto es en el teatro del pueblo La base 3636 La obra se llama Bailan las almas en llanta ¿Qué es esto? Bueno, es una historia Leamos de barros Son chicos de suburbios Que cantan rap Freestyle Y cumbia ¿No? Se mueven en esos En esos tres géneros Que son como Lo urbano contemporáneo Y surge el amor Entre grupos diferentes Entre una chica y un chico Esto es muy Romé y Julieta En Los suburbios contemporáneos Con ese tipo de música Es un espectáculo Muy vast Que recupera La cuestión trágica La cuestión del destino Que es típica De esta historia ¿No? La historia de Romé y Julieta Que como que articula Uno de los ejes De la obra Con muchísima música Y con mucho despliegue Coreográfico Y escenográfico La verdad que Uno entra Pensando Aparte sobre todo Si no sos fanático De ese tipo de música Diciendo Bueno Vamos a ver qué Y te lleva Porque realmente No solo está muy Muy bien actuada Sino que es un Un espectáculo En el cual Los actores Interpretan De modo tal Que vos te emocionás Aunque vos estés Muy alejado De ese mundo Que es lo que debería pasar Con una buena obra Nada Nada cara La entrada Está entre 550 y 700 pesos Porque hay como Descuentos Para jubilados Para abonados Etcétera Repito Eso es el Teatro del Pueblo Nueva ubicación El Teatro del Pueblo El tradicional Teatro del Pueblo Que estaba ahí en Diagonal Que ahora en Norte Ahora está En La Valle 3.636 El domingo Las 17 O sea Te va a votar Y dice Bueno ya está Ya voté Me voy a ver Una obra de teatro Que me va a levantar Este domingo O por lo menos Me va a calmar la ansiedad Hasta que sepa Quién ganó Quién perdió Y si me fue bien O me fue mal Si, si Hay muchas las elecciones Usted Le gusta seguir Las elecciones Y los resultados Yo le cuento Tengo que confesar Tengo que confesar Que yo me fui Politizando mucho más Desde que En los últimos Bueno Desde que empecé a trabajar En el Diario Crítica En el año 2008 Porque bueno Era el ambiente Ahí con todos Esos colegas Hoy están todos De un lado y del otro De la grieta Pero había gente Muy talentosa Que estaba muy metida En la política Entonces uno Se dejaba llevar Y más en los últimos años Por razones más personales Si vos querés Pero más en los últimos años Este Pero antes no Antes no tanto Antes cometí Muchos errores políticos En mi vida Ahora los sigo cometiendo Pero por lo menos Me justifico Digamos Siempre tengo Alguna justificación Por lo menos se da cuenta Después A corto plazo Quizás Si, si Ahora me da cuenta Mucho más rápido Digamos Yo creo que Fui papá Y las decisiones Que toman los dirigentes Políticos Afectan más Mi vida cotidiana Algo que Yo me acuerdo Que en los 80 Yo era muy chico Pero en los 80 En los 90 Hasta Después de la arruga No era muy tan frecuente Las decisiones Que tomaban Los presidentes O los secretarios O los ministros Te afectaban Un poco Y eso que pasé La hiper del 89 Yo ya tenía 21 años Cuando pasó eso Claro Trabajaba Pero digamos La discusión política De qué está bien Y qué está mal Quizás porque Pasé por Entre otras cosas La hiper del 89 El plan Bónex La convertibilidad La convertibilidad 2001 2013 2008 2008 O sea Como pasé por todo Me fui politizando Cada vez más Contrariamente A lo que suele pasar Con la gente Que se politiza De joven Yo fui a un colegio Muy politizado También Pero yo Sí, soy secundario De Buenos Aires Que era básicamente Todo el mundo Estaba politizado Y a mí me pasó Medio por el costado En esa época Mi interés Era más Buster Keaton Y Hitchcock Que Alfonsino Como en esa época Mucha gente Oscar Allende O Néstor Vicente Pero bueno Después Me pasó al revés Creo que a muchos De mi generación Para un lado Y para el otro De la grieta Para bien y para mal Nos pasó lo mismo Que fuera El post 2001 El que nos fue llevando Cada vez más A politizarnos Y a que las elecciones Fueran como ver A la selección argentina Jugando a la final Contra Alemania En Brasil Todos los días Cada elección Es histórica Como que Se juega algo Ya no De tu Ideología Sino de Lo que tenés A la bicetera Digamos Es eso Es eso Es eso lo que pasa Me parece que Sí Y este domingo La voy a acompañar A mi mamá Mi papá Falleció por el COVID Así que la voy a acompañar A mi vieja A ver los resultados Mi viejo tenía Su tendencia Hubiera querido X cosa Así que Voy a estar con ella Y nada Me quedaré con ella Hasta que tengamos Tengamos alguna Tengamos alguna certeza De resultados Si es que la hay Arevalo 2032 A las 1845 Mario Fernández Haciendo su espectáculo De clásicos De jazz Con banda Es una voz Extraordinaria Ha hecho Tiene un espectáculo Sobre Amy Winehouse Es prácticamente Cantigual Que acá hace Clásicos O sea Si vos querés En medio De todo este marasmo De caos De ansiedades Políticas Que vos tenés Agarrá Y tomarte una copita Mirar Al atardecer Y escuchar Buena música Hoy 1845 Aldo Vino Arevalo 2032 A las 1845 Mario Fernández Que aparte canta Como los dioses Jazz Y paz Bien No me quería olvidar de eso Viene bien La música Para matar Un poco la ansiedad Leo Despósito Muchísimas gracias Que tenga Un excelente Fin de semana Y a votar Con conciencia Igualmente ustedes Abrazo Abrazo Hasta luego Leo Despósito Nos trajo como siempre Los espectáculos Lo que tenemos Para ir a ver Este fin de semana Teniendo en cuenta Que el domingo Son las elecciones Estamos con vos Estamos en vos Estamos llenos De historias verticales Gira tu celular En Catamarca Tenés algo distinto Para contar Volvió el gordo Que te va a hacer feliz Sorteo extraordinario De navidad Más de 173 millones De pesos En premios Sortea El 23 de diciembre Lotería de la provincia Gobierno de la provincia De Buenos Aires Umint Digital Entrena Omint Escanea el código Desde la app O buscanos en Spotify Y ahí seguís Todas las novedades En Instagram Arroba Grupo Omint Omint Digital La primera plataforma online Para cotizar y comprar Un plan médico Con cobertura nacional Para vos y tu familia Ingresá en Omintdigital.com.ar Y conoce más Superintendencia Superintendencia de Servicios De Salud Órgano de Control De las Empresas Medicina Prepada 0800-222-7258-3 SSS-Salud.gov.ar RNNP 1336 Informate en Ecomedios.com Seguinos en TikTok Arroba Ecomedios 1220 La mañana De Ecomedios El compacto De noticias Si necesitas Para empezar El día Continuamos En la mañana De Ecomedios Cuando tenemos 21 grados Tres décimas De temperatura Y pasan 34 minutos De las 11 De la mañana Y a esta hora Te cuento a vos ¿Qué estás esperando? ¿Todavía no te metiste En Csocio.com? Hay Más de 40 Criptomonedas Listas Para compra y venta Las 24 horas El precio más bajo Está en Csocio.com Csocio.com For the first time For the first time, for the first time For the first time, for the first time You don't know how it feels to be loved You don't know how it tastes to be loved Cause you don't know how it feels to be loved So let me show you, let me show you Can I show you, can I show you You wanna feel alive, I'm dreaming of new love Someday you're gonna find, or maybe in your next life Don't let it disappear, this moment I believe Don't let it turn, begin to believe It's the right time, baby You don't know how it feels to be loved You don't know how it tastes to be loved You don't know You don't know You don't know The taste of love You don't know You don't know How it feels to be loved You don't know You don't know You don't know How it tastes to be loved Cause you don't know How it feels to be loved So let me show you, let me show you Can I show you, can I show you Come on Feel the heat You're gonna fall in love You're gonna see the stars and the sun At the same time Let's start a dream again Let's start a brand new plan Let's go and fall in love Like it was for the first time For the first time For the first time For the first time The taste of love For the first time The taste of love You don't know You don't know How it feels to be loved You don't know How it tastes to be loved Cause you don't know How it feels to be loved So let me show you, let me show you Can I show you, can I show you The taste of love La Mañana de Ecomedios La Mañana de Ecomedios Yes, Melan Es así El que sabe, sabe El que sabe, sabe Como Javier Martínez Que está en la operación técnica Que es el que sabe Cada mañana Estar ahí poniéndonos en el aire Con la musicalización También colaborando con la producción Muchísimo, gran labor de Javier Martínez Ahí estamos Ya cuando faltan 20 minutos Para las 12 del mediodía Ya estamos listos para compartir El informe del tránsito Y el clima Clima ideal, hermoso Bien primaveral en Buenos Aires A esta hora de la mañana Tenemos 21 grados 3 décimas La actual temperatura No sé si está tan lindo el tránsito Como el clima Porque hoy es viernes Y los viernes hay siempre Por lo general Muchas manifestaciones Piquetes, cortes A todo esto se suman las obras Y los accidentes automovilísticos Que también complican un poco La circulación En la ciudad de Buenos Aires Y sobre todo Los accesos También a través de Los puentes Las autopistas Evitar Evitar Si o si Zona centro De San Justo También atención La gente Que está por ahí Por la zona de La Matanza Porque está todo Vallado Debido a una concentración Que se va a realizar Entre las 17 y las 19 horas Colectivos Se desvían Y no llegan A la plaza Y a las calles Aledañas La gente De allí De San Justo Del partido De La Matanza Nos volvemos a la ciudad De Buenos Aires Corte en Moreno Entre Rincón Y Pasco También Jorge Newberry Y Álvarez Tomás Cortada por un incendio En un edificio A una cuadra También otro edificio Por lo que cortan La calle Caseros Y de Anfunes En la ciudad De Buenos Aires Atención Automovilistas Porque hay Algunas Algunas Complicaciones Avenida Poirredón Y Mitre Cortado por la policía Frente a la estación D11 Ahora Evitar alrededores De la estación Montegrande También del tren Roca Porque hay cortes Totales por gran manifestación En la zona En la calle Luis Guillón Altura Las Heras Y Cercanías Todo cortado Si pensás tomar Algún ramal De la línea 501 Olvidate Dice la gente Que está pasándonos Los informes Los distintos Ollentes Que escuchan El comedio Si nos mandan Información También A nuestro Nuestro Whatsapp Que es el 1130 37 68 95 Avenida Corrientes Y Avenida Dorrego Y Concepción Arenal Corte parcial Por el armado De un escenario Y tenemos Además del pronóstico Del tiempo Pronóstico De piquetes Para hoy Desde temprano Desde las 10 De la mañana En este día Viernes 12 De noviembre Concentración En el obelisco Aquí muy cerquita De los estudios De comedios Decíamos A las 10 De la mañana Concentración Allí en el obelisco 9 de julio Y corrientes Por personal De reparto De rapi Y pedido ya Están ahí Los chicos Y las chicas También Que trabajan Con bicicletas Y con motos Repartidores De rapi Y de pedido ya Están haciendo Su reclamo Desde las 10 De la mañana Atención Porque para las 5 De la tarde Se espera una Concentración En la plaza De mayo Familiares Y a víctimas Y amigos De víctimas Asesinadas Reiteramos 5 de la tarde Concentración En plaza de mayo A las 18 Horas También Una concentración Pero en congreso Marcha contra La inseguridad Por autoconvocados Y a las 20 Concentración En plaza de mayo Justicia Por Roberto El quiosquero Recordemos Asesinado En Ramos Mejía Pronóstico De piquetes Para el día De hoy Viernes 12 de noviembre Y cuando pasan 43 minutos De las 11 De la mañana Ya antes De meternos De lleno En el mundo Del mercado Y las finanzas Con Mariana Leiva Te cuento Cómo va a estar El clima Hoy En Buenos Aires Viernes 12 De noviembre Se espera una máxima Que llegue hasta los 26 grados Ayer se cumplió Lo que dije Dije que iba a ser Un grado más Hizo un grado más No llegamos a 25 Sino que llegamos Hasta los 26 grados Hoy no Hoy vamos a estar ahí En 26 grados Como dice El Servicio Meteorológico Nacional Si se espera Una jornada Bastante Bastante calurosa Mañana Sábado En la ciudad De Buenos Aires Y sus alrededores ¿Por qué? Porque la máxima Va a llegar A los 28 grados La mínima Estará ubicada En el orden De los 17 grados Temprano En la mañana Y se prevé Una jornada Con cielo Algo nublado A parcialmente nublado Y atención Porque actualizamos El pronóstico Y nos dicen Desde este organismo Oficial El Servicio Meteorológico Que tendremos Alguna lluvia El sábado Por la noche Es muy probable Alguna tormenta Algunas De muy Mucha Intensidad Tormentas Algunas pueden venir Acompañadas por Rayos Tormentas Eléctricas Eléctricas Así que Atención Situación Que va a permanecer Durante toda La noche Del sábado Segundo Hice el servicio Meteorológico Hasta la madrugada Mañana Del día Domingo Así que Atención Para la gente Que va a votar Temprano Se espera Que haya Todavía Algunas lluvias Aisladas Tras la tormenta Del sábado Por la noche La mínima Está estimada En 17 grados Para el domingo Y la máxima En 27 Después de la mañana Después de algunas lluvias Aisladas El tiempo Tiende a mejorar Hacia el mediodía Tarde Del día domingo Para que lo vayan Teniendo en cuenta La que ya Tenemos A la que ya tenemos En cuenta Para hablarnos Del mundo del mercado La finanza Los dólares El tipo de cambio Las cuevas Y todo lo que tiene Lo que se refiere Al dólar Y a los mercados Mariana Ley Va a estar con nosotros La presentamos En Banco Hipotecario Actualizamos nuestra app Para hacer tu día a día Más fácil Nuevo diseño Más funcionalidades Más información Consulta Invertí Envia Pedí Paga con QR Y mucho más Banco Hipotecario En tu celular Descarga la app BH Y opera todos los días Durante las 24 horas El dólar La preocupación De cada gobierno A lo largo De la historia argentina El peso El peso Que a partir del primero de enero Valdrá igual que el dólar Es una moneda Destinada a perdurar Con ese valor Por muchos años Veníamos bien Pero de golpe Pasaron cosas Un peso fuerte Me me lo vi El que depositó dólares Recibirá dólares Con mi exceso Un dólar Se explota Sube y baja Ahí No me preocupa Mercados y finanzas Con Mariana Leiva La mañana De Ecomedios Mariana Leiva ¿Cómo le va? Buen día Muy buenos días Matías ¿Cómo estás? Bien Bien Todo bien ¿Cómo empezó el dólar hoy? Tengo la incertidumbre Después de Lo de ayer ¿Sigue superando La barrera De los 200 pesos? Sigue arriba De los 200 pesos Ya te diría que lejos Consolidado En los 200 Sí, el blue Por supuesto 206 pesos Con 50 centavos En este momento Sin cambios En el inicio De la rueda Pero por supuesto Hay una gran expectativa Con respecto a Cómo va a cerrar La semana Ayer subió Un peso con 50 Más De esta seguidilla El día previo Había subido 5 pesos con 50 La mayor suba En 6 meses Con lo cual Estamos digamos En tiempo De descuento ¿No? Viendo cómo A qué valor Llega el blue Previo a Los comicios De el domingo Que fue Lo que Guió la agenda En todos estos Bueno Diría casi Que después De las paso De lo que Casi exclusivamente De lo que se habló Fue El recorrido Que iba A tener El dólar blue Hasta llegar A este momento Y por supuesto Que va a pasar A partir De el lunes Con este Con este segmento Muchas expectativas En base A los resultados Que se den El domingo ¿No? Sí Exactamente Estamos ahí Pensando No solamente Por el mercado Cambiario ¿No? Que lo que Está intentando Hacer el gobierno Es mantener La brecha Sobre todo En los segmentos Más regulados Como pueden ser El dólar contado Con liqui O el dólar Mev Donde Está Activamente Participando En la cotización De O en las operaciones De bonos Para que no se dispare Esa La brecha Estuvo con ese objetivo En las últimas semanas Y la verdad Es que En este momento Por ejemplo El contado Con liqui Asciende 0,4% Se ubica A 184 Pesos Con 0,2 Y el dólar Mev Está subiendo 0,9% A 184 Con 89 Centavos En este caso El segmento Bursátil El gobierno Lo que Tiene como estrategia Es arrancar la jornada Dejándolos Relativamente Libres Y si se Producen Subas Importantes En el inicio Sobre el final De la rueda Interviene Y de esa manera Logra desinflar Un poco La presión En este segmento ¿Por qué importa El segmento De dólar Bursátil? Bueno Porque En la Operatoria Del Blue Los actores Que están En ese segmento Informal Miran de reojo A ver Qué es lo que Está pasando En el contado Con liqui Y el MEP La gran cuestión Ahí Es pensar Que Qué tan Referente Es Cuán Referente Sigue siendo Por esto De la regulación Que decimos En el segmento Para controlarlo Por eso También Empieza A llamar la atención Y se empieza A conocer Y se da A difundir El contado Con liqui No regulado Digamos El contado Libre Cenevi Donde En ese caso Estamos En torno A los 213 Pesas Así que Ahí Hay Como una diferencia También Entre lo Que Es la cotización Cuando intervienen Las autoridades Y cuando El segmento Es totalmente Libre Es un momento De mucha Incertidumbre De mucha Expectativa Y todos Vamos a estar Pensando En los escenarios Que se abren A partir Del lunes Yo algunas cosas Traje como para Analizar con ustedes Pero si te parece Completo La cotización Con el resto De los Los valores Que se están Manejando En este momento En el mercado Dale Te escuchamos El dólar Oficial Cotiza estable A 105 pesos Con 79 centavos Y decíamos Entonces En el segmento Bursátil Operan en torno A los 184 pesos Con subas menores Al 1% El blue Como les contaba 206 pesos Con 50 Por ahora Estable Con la expectativa De ver que pasa A lo largo de la rueda Y en el caso De la bolsa Avanza 0,5% Hasta las 96.451 unidades Los bonos Operan En alza El bonar 20.30 Y globales 20.30 Los dos más negociados Suben 0,3% Te decía Lo de Las expectativas Y está Este momento En el que El blue Se encuentra Recalentado Y busqué El comparativo De qué es lo que Había pasado En la semana Previa A las PASO ¿Te acordás? Que fueron El 12 de septiembre Bueno En la semana Previa a las PASO El dólar blue Había subido 3 pesos ¿Te das una idea Cuánto sube Cuánto Va a subir Esta semana Si se mantienen En el valor actual ¿Cuánto? 7 pesos Con 50 ¿No? 3 pesos La semana Previa a las PASO 7 pesos Con 50 De alza En esta semana Previa a las PASO Esto si se mantiene La cotización actual Que la vamos a saber Recién al cierre Esta diferencia Esta diferencia Más del doble Aumento En la última En esta última semana Tiene Da cuenta Digamos De esta De esta búsqueda De refugio Y de este escenario De muchísima incertidumbre Que están viviendo Los argentinos Los argentinos Desde las familias Que necesitan ahorrar Empresas Que quisieron Cubrirse Ahí Esto Si lo que venimos Hablando En las últimas semanas Queda muy plasmado En esta diferencia En cuanto Al avance Que tuvieron Que tuvo la cotización En dos periodos Que podemos pensar Similares Por la referencia De las elecciones Obviamente Que por ahí El escenario En cuanto a ingresos De divisas Y eso era distinto Pero si tomamos Solamente el dato De las elecciones Identificamos Que esta vez Se incrementó Muchísimo más El blue Con respecto A la semana Previa a las PASO Y con respecto Al segmento De bursátil Que podemos utilizarlo También como una medición Para esta semana Aumentan Algo así Como en promedio De dos pesos Que parece Un dato chico O un dato Más suave Pero Si tenemos en cuenta Que en la semana Previa a las PASO Habían terminado Estables También ahí Es un dato A destacar Digo En esta segunda Instancia De las elecciones Legislativas Se advirtió Este mayor refugio Por parte De los Inversores Búsqueda El refugio Para Esperar Las elecciones Y Con respecto A qué va a pasar El lunes ¿De qué vamos a estar Hablando el lunes? Bueno Obviamente Va a haber Ahí dos escenarios Un escenario De acuerdo A los resultados Que yo no me voy a meter En términos de análisis Político Porque me excede Pero digo Los analistas De lo que hablan Es que hay dos escenarios O una mayor radicalización De la fuerza gobernante O El escenario ideal Que sea Esto del gobierno Buscando Consensos Y en base A eso Puntualmente En términos De economía El dato Va a estar En lo que pase Con el FMI Vamos a empezar A partir del lunes A hablar Sobre las negociaciones Con el FMI Porque es una De las condiciones Necesarias Para empezar A ordenar La macroeconomía Entonces Si sumamos Por ejemplo Un gobierno En búsqueda de consensos Más un acuerdo Con el FMI Podemos empezar A pensar En un escenario Que se presenta idílico Pero es una Posibilidad Algo difícil Es una posibilidad La otra Que sí es más probable Por lo menos Los analistas Lo dan Muy por descontado Es esto De la devaluación Que va a ser La otra clave La otra palabra clave Que vamos a hablar Mucho después De el lunes Y ahí La gran incógnita Es Si va a ser Una devaluación Brusca O si va a ser Una devaluación Más suave Exactamente Ahí Guzmán El ministro de economía Insiste en que No va a haber devaluación Pero lo cierto Es que Los analistas Esperan que Por lo menos Empiece el dólar A acompañar La inflación En octubre La inflación Fue del 3,5% Y la devaluación Fue del 0,9% Bueno Eso es el dato Que empiezan A considerar Los analistas Que va a tener Que revertirse De manera brusca O de manera suave Lo veremos A partir del lunes Mariana Que tengas Un excelente Fin de semana Gracias Igual para ustedes Gracias Mariana Leiva Nos trajo Como todos los días La información Del mercado Las finanzas Aquí En la mañana De comedios En Banco Hipotecario Actualizamos nuestra app Para hacer tu día a día Más fácil Nuevo diseño Más funcionalidades Más información Consultá Invertí Envia Pedí Paga con QR Y mucho más Banco Hipotecario En tu celular Descarga la app BH Y opera todos los días Durante las 24 horas Solo 4 minutos Nos separan De las 12 del mediodía Y vos que estás Escuchándonos Del otro lado Para vos Que nos estás viendo También te preguntamos ¿Qué estás esperando Para entrar en Csocio.com La plataforma De finanzas personales Para invertir En criptomonedas Pagar tus servicios Adquirir tu primera tarjeta Y mucho más Csocio vos también Csocio.com Bien Continuamos En la mañana de comedios Tenemos mucha información Ya bueno Ya casi nos quedan 3 minutos Nada más Ya se viene Sara y Tomaso Ya se viene Tercer Tiempo Ya nos tenemos que despedir Diciéndoles a todos Un excelente fin de semana Y que concurran A las urnas Con conciencia Atención A tener muchísimo cuidado También con El abuso En las bebidas También Están Bueno Más que recomendando Siempre hay una veda A partir del sábado Si no me equivoco Es a las 20 horas Que ya no se puede No se puede tomar alcohol Y Tomaso El sábado Después de las 20 Así que Por favor Porque hay que ir a votar Con conciencia Hay que ir a votar Con conciencia Señores nos vamos Gracias Javi Martínez En la operación técnica Ya se viene Sara y Tomaso Y todo el equipo Para hacer Tercer Tiempo En este último día De la semana Previo a las elecciones De este domingo Veremos Y el lunes Arrancaremos la jornada Ya con un resultado opuesto ¿Se repetirá lo mismo Que ocurrió en las PASO? Lo veremos Ya se viene Todo el equipo De Tercer Tiempo Nos reencontramos el lunes A partir de las 9 En la primera edición De la mañana De Ecomedios Chau ¡Gracias! 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 Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios